La gobernadora Clara Luz Roldán, tras conocer la decisión de la Contraloría General de la Nación de archivar la investigación por presuntos sobrecostos en kits alimentarios para adultos mayores, celebró la decisión y ratificó su respeto a los entes de control. Con gran satisfacción, yo siempre he manifestado que soy muy respetuosa de los entes de control, que siempre que se abre una investigación uno no está exento de ella como funcionario público, lo importante es tener los argumentos y demostrar que siempre actuamos bajo el marco de la ley y que siempre respetamos los procesos de contratación que la ley nos indica, así que lo recibo con mucha satisfacción. La decisión cobija a la Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Natalito Oro Prado, y a la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpo Valle, como operador del contrato. Fueron 10.000 adultos mayores de todo el Valle del Cauca a los que les entregamos un mercado, un mercado muy completo en esa época, al principio de la pandemia. Después de eso tuvimos que hacer otro proceso de la misma forma para entregar otros 10.000 mercados a los adultos mayores y de esta seguridad alimentaria hemos entregado en todo el departamento, hemos entregado a todos los jóvenes de las instituciones educativas. Así que es de mucha alegría saber que el proceso terminó bien y que demostramos que todo se comprobó bajo el marco de la ley y por los precios del mercado. La mandataria de los Vallecaucanos manifestó además su voluntad de colaboración con los entes de control.